Finalmente el día llegó después de casi 15 meses, la querida Fabiola dio luz a Francisco Fernández de Kirchner Ups y Yañez. El nuevo heredero nació en el sanatorio Otamende ubicado en la plena ciudad de Buenos Aires, nunca en un hospital público. ¿Por qué no van al de Quilmes, al de La Matanza, pregonan la salud pública, se atienden en el mejor sanatorio, en la suite más cara? Pero el oligarca es el otro, lo que es el nacan pop, esperar 3 meses un turno con el pie roto te lo dejan a vos o cumpa. El pequeñín vino con un paquete de polenta bajo el brazo, no se preocupen que ya debe tener un cargo. ¿Quién será? El padrino Mr. Capirito y la madrina, la reina polenta, quien es presidente mientras el flamante padre toma un curso para aprender a cambiar pañales tarde. Las cajadas ya están hechas, ella le dijo que si quiere se tome licencia hasta diciembre del 23. Bienvenido Francisco y a usted querido ciudadano, como le digo siempre, a garpar los impuestos porque los pañales están carísimos. Aunque el pequeño quise y se burla de usted y se ría de quien le paga el suldo porque si no seguiría fundiendo bares. Porque esto es Argentina, Chiroli Chachachi, le dejo este besito.